Gracias. En esta parte veremos y trataremos de hacer un balance y una evaluación del comportamiento. Solo a manera de introducción, antes de darle la palabra a los representantes, los comités de autodefensa han causado opiniones muy controvertidas en ningún otro actor de la guerra, la línea divisoria entre perpetrador y víctima, entre héroe y villano, es tan delgada y tan porosa como en las rondas campesinas antisubversivas. Por un lado está su innegable contribución, que para algunos analistas ha sido decisiva a la derrota militar de Sendero Luminoso y, por lo tanto, al restablecimiento de la paz. Sin embargo, el reconocimiento de los méritos que tienen para la pacificación no permite a la CBR silenciar el hecho que muchas rondas han contribuido al espiral de la violencia más allá de lo que en un contexto de guerra se podría considerar inevitable. Los equipos móviles de la Comisión de la Verdad han recogido una considerable cantidad de testimonios que manifiestan una conducta expansiva y abusiva de algunos comités de autodefensa. Hemos recogido testimonios sobre ronderos que los rostros cubiertos con pasamontañas ingresaron a comunidades vecinas para organizarlas, si era necesario, violentamente. En comités de defensa y de paso se llevaron también el ganado y otras pertenencias de la población. También se produjeron muertos debido a maltratos. Mencionamos solo un ejemplo del testimonio 20.02.69. La señora Francisca Guayo manifiesta que en el mes de febrero de 1994 llegaron los ronderos, unos procedentes de Guayab, y el resto venían del lado de Huancabelica. Todos estaban encapuchados con pasamontañas y reunieron a toda la población en un campo abierto, donde comenzaron a castigarlos. Caminaban encima de los varones. Los hacían parar apoyados en la pared. Ahí les tiraban patadas, puñetes. Les decían terrucos, tucos. Luego de caminar con los terrucos, estás retornando. Tres días después, el esposo de la declarante murió como consecuencias de esos golpes. Testimonios similares hay sobre la defensa civil antisubversiva a las decas del valle del río Apurímac. También los ronderos de la sierra de Junín y Huánuco cometieron violaciones a los derechos humanos durante sus patrullajes e incursiones a poblados alejados. El 11 de septiembre de 1993, un grupo de ronderos nativos entró en el anexo Delta de Pichanaki, dando muerte a 10 colonos y dejando heridos a otros dos por no querer organizarse en rondas antisubversivas. En la audiencia pública de la Comisión de la Verdad en Huancayo, la señora Graciela Juscamaita denunció la matanza de su hermana Irma y sus cinco hijos menores cometidos por los ronderos de Andamarca. A los dirigentes del Comité de Autodefensa de Quínoa en Ayacucho se les imputa nada menos que 26 homicidios y los ronderos de Ocros también en Ayacucho, de acuerdo a los testimonios recogidos, no solamente han desarrollado toda una estrategia agresiva para arrasar comunidades vecinas, sino que además actuaron con impunidad y bajo protección de los militares. Sin embargo, no queremos generalizar y debe quedar claro que no todos los comités de autodefensa han mostrado la misma conducta agresiva y expansiva. La otra cara de la moneda la constituyen miles de campesinos que han defendido su vida y sus pertenencias, fueron heridos y muertos en emboscadas terroristas. Muchas rondas, quizás la mayoría, nunca han salido de la jurisdicción de su comunidad y se han limitado a aspectos netamente defensivos. También ha dado oportunidad a senderistas arrepentidos de reintegrarse a su comunidad mucho antes de la ley de arrepentimiento. La Comisión de la Verdad ha entrevistado a dirigentes de los comités de autodefensa que reconocen lo que ellos llaman excesos, término que implica que se trata de hechos excepcionales, irregulares, pero a la vez aluden a la dinámica de la guerra y a su desconocimiento sobre temas de derechos humanos, tema que recién en estos últimos años ha copado la agenda de las ONGs activas en la zona y en cierta medida del mismo Estado. También aluden a que ellos no han generado esta situación, sino que han respondido a un escenario sembrado por Sendero Luminoso. Antonio Cárdenas, histórico líder de los comités de autodefensa del Valle del Río Apuriba, manifiesta que, si alguien venía a asesinarte, también tienes que defender tu vida, porque el Comité de Autodefensa no ha provocado la matanza, es Sendero que ha provocado, Sendero contra el pueblo. En el primer Congreso Nacional de Comités de Autodefensa, realizado el 4 de octubre del 2002 en Satipo, los participantes exigieron que se dicte una ley de amnistía. El tema de la amnistía, sin embargo, es controvertido, aún en los mismos ronderos. Una posición probablemente mayoritaria asume que, en el fragor de la lucha, se le ha ido la mano, ya involuntariamente, yo creo que debe tener una amnistía, porque sería injusto juzgarlo, lo dice un dirigente de la Selva Central. Pero también hay quienes dicen no estar de acuerdo con la amnistía, porque tampoco podemos pasar por encima de la ley, los que han excedido deben ser procesados, lo dice el dirigente del Valle del Río Apurímac. A través de las Fuerzas Armadas, el Estado ha permitido y promovido el uso de la violencia por parte de la población civil para enfrentar a los grupos subversivos. Desde el inicio, la relación entre comités de autodefensa y militares fue una relación vertical, con una subordinación fáctica de los ronderos a las Fuerzas Armadas, que se expresa en la coacción para organizarse, en el control de las armas, en la obligación de reportarse cada cierto tiempo con el cuartel, y en órdenes para salir a patrullar. En las bases militares se entrenaba a los comandos de cada comité y se daban indicaciones a la población civil sobre el manejo de armas, inteligencia y defensa. Además, se les proporcionó armamento aún antes del Decreto Legislativo 740 y se les ha obligado a participar en patrullas mixtas donde los campesinos muchas veces fueron utilizados como escudos. En noviembre de 1991, el Gobierno de Alberto Fujimori incluyó el Decreto Legislativo 741 dentro del paquete de normas legales relacionadas con la lucha antisubversiva. Se planteaba que su función era luchar por la autodefensa de la comunidad, evitar la infiltración de los terroristas, defenderse de los ataques de estos y apoyar a las Fuerzas Armadas y a la Policía en la tarea de la pacificación. De esta manera, el Estado ha oficializado la intervención de la población civil como actor en esta lucha interna armada. Gracias, comisionada. Dejo en el uso de la palabra... Gracias. 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 Gracias por ver el video.